Buenos días, muchísimas gracias a todos por conectarse y acompañarnos en el día de hoy. Mi nombre es Darío Ángel González, Head del segmento de soluciones corporativas de la región North-South Ponds. Hoy es un verdadero placer compartir esta tarde con ustedes. Sabemos de lo valioso del tiempo de cada uno y para nosotros es un privilegio tener este espacio donde podremos compartir algunas de nuestras últimas actualizaciones. Hoy me acompaña gran parte del equipo regional, Mónica Bravo, responsable en la región con nuestros principales socios de negocios, Guillermo Nava, nuestro ingeniero de preventas regional y Adriana González Novoa, nuestra gerente de marketing para toda Latinoamérica. No es un secreto que en Logitech, como compañía líder en el segmento de colaboración, nos gusta innovar de manera constante. Y el gran desafío que se ha presentado durante los últimos tiempos gira en torno al trabajo híbrido. El primero de los temas que vamos a tratar es compartir con ustedes cómo estamos resolviendo los desafíos relacionados con las reuniones híbridas. Optimizar la colaboración para aquellas organizaciones que trabajan en un formato híbrido se ha transformado en nuestra prioridad absoluta. La verdad es que el trabajo híbrido llegó para quedarse. Hoy una parte de los trabajadores está en la oficina y hay otra parte que están haciendo home office. Hoy eso es una realidad. Entonces, ¿cómo hacemos esas reuniones más equitativas para todos? En esta presentación vamos a hablar sobre Logitech Site, nuestra nueva cámara de mesa más innovadora que nivela el campo de juego para todos los participantes. Y no solo eso, hoy también en esta presentación vamos a aprovechar para darles a conocer otro nuevo y emocionante dispositivo para salas de conferencias. Una expansión de la ya exitosa familia Rallybar, la nueva Rallybar HADL. Hoy hay muchas dudas entre nuestros clientes de cómo resolver los desafíos relacionados con el trabajo flexible. Uno de los mayores temas a resolver es cómo hacer que las personas regresen a la oficina. Ese es un gran desafío. Algunas empresas optaron por exigir a los trabajadores que regresen a la oficina. Ese es el camino. ¿Qué se supone que deben hacer los trabajadores cuando regresan allí? ¿Es sentarse en sus escritorios haciendo las mismas reuniones de video que estaban haciendo en sus casas? La verdad es que muchos trabajadores preferían quedarse en la casa y muchos comenzarán a buscar seguramente un empleador más flexible. No, exigir no es el camino. Hay un concepto que hemos escuchado de muchos de nuestros clientes que es hay que ganarse el viaje, hay que hacer que valga la pena ir a la oficina. Pensemos en este escenario hipotético. Llega el fin de semana, estoy pensando en ir al centro de la ciudad a un restaurante. ¿Me van a obligar a ir ahí en vez de cocinar en casa? No, por supuesto que no. Uno viaja a la ciudad porque es divertido, es fascinante encontrarse con otras personas, compartir la comida, disfrutar de la charla, la emoción de salir de casa. Y por supuesto que no existe tal cosa como una regulación obligatoria para volver a los restaurantes. Oye, a nadie se le ocurriría eso. Y justamente necesitamos ese tipo de pensamiento para traer a las personas de vuelta a la oficina como algo que finalmente desean hacer. Necesitamos que las personas se sientan igual de cómodas colaborando desde sus casas o desde las oficinas. Pero para que eso suceda hay que tener las herramientas necesarias que brinden una buena experiencia en cualquiera de los ámbitos. Que resulte indistinto desde qué lugar desarrollo mi trabajo. Y si voy a la oficina para disfrutar tomar un café con mis colegas o compartir días en personas. De hecho, creo que las mejores ideas dentro de una oficina surgen entre café y café. Aquellos que estén remotos también tienen que sentirse cómodos y equitativamente integrados cuando se conectan. Verse bien, escucharse bien, es una parte esencial de la buena comunicación. Necesitamos repensar el diseño del espacio de trabajo. Necesitamos repensar cómo organizarlo. Una cosa que suena cierta para muchos es que ya no irán a la oficina cinco días a la semana. La mayoría va a ser un mix entre oficina y casa y ahí es donde van a buscar cómo explotar todo su potencial. Hay algo que notamos que afectaba tremendamente a la participación equitativa las reuniones híbridas. Muchas veces las personas que estaban en la sala dejaban de mirar a la cámara y se ponían a conversar entre ellos. Y eso dejaba a los que estaban remotos con la sensación de no ser parte, de quedar afuera. Es así que tomamos un hoja en blanco y nos preguntamos qué podíamos hacer para que esas reuniones fueran más equitativas. Una vez un director de producto de Logitech dijo cómo me gustaría tener un Steven Spielberg dentro de la sala que enfocara a todos correctamente. Y aquí es donde llega el momento en que Mónica Bravo les va a presentar una de nuestras principales novedades. Como conocemos, la reunión equitativa brinda a las personas la posibilidad de ver y ser vistos, escuchar y ser escuchados y colaborar de manera efectiva independientemente de la ubicación. Nuestro enfoque para hacer que las videoconferencias sean mejores y brinden una buena experiencia en la combinación de hardware y de software y una estrella integración con nuestros socios de negocios. En octubre del año pasado presentamos Logitech SAI, nuestra cámara de mesa con tecnología de inteligencia artificial que funciona y se integra con nuestras unidades de Rally Bar y Rally Bar Mini para brindar una experiencia frontal y central a un nivel superior. SAI es compatible con Google Meet, con Microsoft Team y con Zoom. Brinda una perspectiva completamente nueva para las reuniones de video mediante el uso de inteligencia artificial que permite que los participantes remotos sientan como si realmente estuvieran en el asiento dentro de la reunión. Nuestro enfoque innovador para la videoconferencia pone la conexión humana en el centro de la colaboración remota. Pero veamos cómo funciona. La semana pasada hicimos una reunión virtual con el equipo que está en base Miami y hoy queremos compartirlo para que ustedes vean la experiencia que tuvimos. Hola equipo, ¿cómo están? Mónica, Guillermo, ¿cómo les va? Hola Moni, hola Guille, ¿todo bien? Hola, hola, ¿cómo están chicos? Guillermo, Mónica, gusto en saludarlos. Equipo, buenas tardes. Bueno, pues estamos contentísimos de tenerlos acá. No sé si ven algo en esta llamada virtual hoy, algo diferente. Sí, Marito, puedo ver que ya están usando Logitech SAI en la oficina de Miami. ¡Qué bueno! Puedo ver todas las caras y siento como si estuviera ahí con ustedes. Buenísimo. Y lo bueno que tiene SAI, Mónica, y una de las cosas que tiene, por eso puedes ver las caras, así que tiene dos cámaras 4K que se ajustan automáticamente y utilizan inteligencia de video para capturar las expresiones de todos los que estamos en la mesa. Incluso si yo me viro para hablar con Lázaro y si leo la Lázaro, ¿cómo estás? Hola. Hola. Y no solamente eso. Además, SAI tiene siete micrófonos con tecnología con cancelación de ruido para que todos nos escuchemos sin distracciones. ¿Cómo ustedes nos están escuchando allí ahora, desde su lado? El lado está perfecto y realmente no importa quién está más cerca, quién está más lejos, se escuchan claramente en la posición que estén. Maravilloso. Y algo que me parece perfecto es que con un solo clic podemos poner mute directamente. Ya vi que pusiste mute, este, Caro. Y si pones otra vez el botoncito, te vamos a escuchar. Perfecto. Sí, de hecho, SAI es una cámara complementaria para la Rally Bar. Trabaja muy de la mano y entre los dos van a decidir cuál es la mejor vista de cada quien de ustedes para que nosotros remotamente siempre tengamos su perspectiva de frente. Entonces, esto hace que nos sintamos totalmente inmersos dentro de la sala de reunión. Buenísimo. Y ya me siento una pregunta, Guillermo. ¿Cuántas personas puede captar SAI? Pues, mira, SAI, lo que hace SAI está visualizando toda la sala completa y presenta al día de hoy los últimos cuatro que hablaban. De tal manera que ahora que ustedes hablaban en un momento, los vimos cada quien en su pequeño recuadro. Claro. Sí, si hablamos de alguna manera, hablamos todos. Interactuamos. Ah, nos va capturando. Sí. Guillermo, yo tengo una pregunta. ¿Siempre vamos a tener la misma disposición o yo puedo cambiar el layout? Sí, mira, buenísima pregunta. El layout depende 100% de la plataforma de colaboración. Como saben, ustedes trabajamos con las principales plataformas como Teams, como Zoom. Entonces, nosotros les entregamos el video y ellos se encargan de ponerla a disposición de acuerdo a su layout que están manejando, ¿no? Entonces, al día de hoy, con esta versión que estamos presentando, vemos en un recuadro, si fijan, tenemos una vista completa de la sala y en otro recuadro vemos a ustedes, cada quien en su pequeño recuadro. Exacto. Buenísimo. Espectacular. Súper. Bueno, equipo, gracias. Me encanta cómo Logitech Sci lleva realmente la colaboración remota al siguiente nivel. Muchas gracias a todos por la demostración. A ustedes, por favor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Bye, Sci. Tenemos más de 50 clientes que en este momento están usando Logitech Sci hoy en día y hemos recibido comentarios muy positivos, así como también interés y reconocimiento en toda la industria por nuestro enfoque frontal y central para cumplir con la equidad. La pregunta que más recibimos es, ¿cuándo podemos tener el producto? Bueno, estamos emocionados de compartir que ya comenzamos a trabajar. Y pronto esta unidad estará disponible en toda la región. Si me permites, Mónica, voy a agregar unos datos técnicos sobre nuestros productos. Sci se ejecuta a nivel Colab OS, que es nuestro sistema operativo especialmente diseñado para nuestra familia de dispositivos de colaboración. Hemos desarrollado Colab OS para hacer que los dispositivos funcionen juntos sin problema, hacerlos muy fáciles de implementar y administrar y que sobre todo tengamos siempre la mejor de las experiencias cuando estemos ocupando nuestros equipos. Si recuerdan, a final del año pasado presentamos GripView, que es nuestra funcionalidad que permite que cada uno de los asistentes dentro de una sala de reunión aparezca en un pequeño recuadro como si tuviera una webcam en frente. Esto nos va a permitir tener una mejor presencia, una mayor equidad dentro de cualquier reunión. Y ahora estamos presentando una nueva funcionalidad. Esta se llama Camera Zone. ¿Para qué nos sirve? Muchos de ustedes deben tener salas de reunión en donde tenemos vidrios, tenemos pasillos que están con un cristal y que constantemente están pasando personas ahí al lado. Lo que nos va a permitir Camera Zone es aislar este espacio, de tal manera que la cámara no se va a distraer cuando pasa alguien y lo agregue dentro de las funcionales de GroupView o lo que es SoundView. Esto nos va a permitir que tengamos siempre la mejor de las experiencias dentro de una sala de reunión. Como siempre, se pueden configurar estas actualizaciones y estas especificaciones dentro de lo que es la parte de Sync. Ahora, también estamos agregando lo que son canales de actualización y control de grupo. Esto nos va a permitir primero implementar en una sala en especial, a lo mejor la gente de TI va a poder a lo mejor probar las nuevas funcionalidades y cuando vea que son adecuadas, las puede liberar al resto de la organización. Hemos lanzado muchas otras funciones en ColabOS durante el último año y vamos a ir lanzando nuevas funcionalidades que van a hacer que la experiencia de colaboración sea mucho más agradable, mucho más natural, para que todos los usuarios se sientan más integrados en una reunión de videoconferencia. Ahora bien, profundicemos en nuestras barras de video y los espacios de reunión en los que podemos aprovecharlos. A medida que las oficinas hacen la transición a este nuevo estado de trabajo híbrido, existe una mayor expectativa de que todos los espacios estén equipados con video. Estamos viendo un número creciente de pequeños espacios de reunión para reuniones improvisadas con equipos distribuidos y la experiencia en esos espacios debería ser tan buena como en las salas más grandes. Hoy nos complace anunciar una nueva incorporación a nuestra familia de productos Rally Bar, diseñada específicamente para estos espacios más pequeños y que creemos que ofrecerá la mejor solución para salas de reuniones pequeñas o Horror Rooms. Les presentamos la Rally Bar Horror. Rally Bar Horror completa nuestra familia de barras de video todo en uno para brindar una experiencia de videoconferencia fácil y consistente para reuniones pequeñas y salas pequeñas. Hemos diseñado Rally Bar Horror para cumplir con tres principios claves. Hacer que las reuniones de video en espacios pequeños y de reuniones sean más equitativas. Crear un dispositivo que sea fácil de implementar a escala e introducir características nuevas e innovadoras a la familia rara. Comencemos con el tema de reuniones más equitativas. Este dato es bien interesante. Actualmente, más del 75% de las reuniones se realizan por video, con al menos un participante remoto. Garantizar que todos los participantes puedan ser vistos y escuchados es una prioridad. Rally Bar Horror está diseñada específicamente para salas y espacios de reuniones pequeños, con giro e inclinación digital y una calidad de imagen notable con zoom digital de hasta 4X. No son solo las especificaciones de hardware los que hacen que las reuniones sean excelentes. El software y las integraciones más inteligentes permiten más opciones. Por dar un ejemplo, con Riteside obtienes inteligencia integrada para mejores experiencias de video, como Speaker View, Green View y una integración perfecta con la galería de zoom y de Microsoft. Rally Bar Horror viene con 6 micrófonos de formación de ASES y un rango de captación de hasta 7 metros. Se puede escuchar claramente hasta 6 personas en una sala de reunión, sin necesidad de micrófono. Además, la salida de sonido se ha mejorado drásticamente. Esto dando respuesta a las solicitudes de todos nuestros usuarios que nos estaban solicitando un producto que tuviera un mejor alcance en términos de audio. En resumen, Rally Bar Horror es fácil de implementar a escala. Diseñamos Rally Bar Horror para que pueda sacarlo de la caja y tener la sala de reuniones en función en minutos. Viene con un soporte incluido. Esta unidad, al igual que todo nuestro portafolio, es fácil de instalar y fácil de administrar. La puedes colocar en una pared, en una mesa, en una pantalla, con una gestión de cable sencilla y segura. Funciona con Google Meet, con Microsoft Team y Zoom y en las configuraciones admitidas. Puedes sincronizar instantáneamente con una TAP IP y finalizar la implementación de una sala en la plataforma que elijas en cuestión de minutos. Vas a poder administrar fácilmente Rally Bar Horror a través de Logitech Sync. Supervisar el estado de la sala, implementar actualizaciones, modificar la configuración. Todo desde una sola plataforma basada en la nube. Y con Sync Insights puedes ver cómo se utilizan los espacios de reunión a lo largo del tiempo. Rally Bar Horror se puede implementar como un dispositivo con una PC o en escenario Bring Your Own Device, que es cuando tú lo conectas vía USB. La mejor parte es que tendrán un precio agresivo para una amplia adopción. Rally Bar Horror es el tercer producto de nuestra línea Rally Bar. Con él presentamos nuevas características a la familia de Rally. Constantemente estamos buscando innovación y entregar a nuestros usuarios, a nuestros socios, productos que permitan tener una mejor experiencia y una fácil administración. Rally Bar Horror viene con un obturador de privacidad incorporado automatizado, que se abre y se cierra elegantemente cuando comienza y finaliza una reunión. Esta característica es importante, no menor de mencionar, y es la posibilidad de trabajar la seguridad con este obturador. También construimos una innovadora cubierta extraíble magnética, que viene en diferentes colores. El grafito es con el que originalmente viene el producto, pero puedes elegir el color entre un blanco crudo o dejarla en el tono en el que viene la unidad. También ofrecemos una nueva cubierta que es fácil de limpiar, diseñada para entornos especiales. Muchos de nuestros usuarios pedían que se pudiera retirar esta carcasa que trae la unidad y se pudiera hacer limpieza como tal. Esto ya lo podemos nosotros encontrar en nuestra unidad de Rally Bar Horror. Esto lo convierte en una excelente opción para entornos educativos y de salud. Tiene una cubierta frontal reemplazable. Estas cubiertas también se pueden personalizar y les estaremos dando informaciones a ustedes de a través de cuál proveedor lo podemos gestionar. El objetivo es que puedas combinar mejor la barra de video con tu entorno y decoración. Ponemos a las personas en el centro de nuestro diseño con tecnología que se combina a la perfección. Por último, estamos entusiasmados con lo que hemos construido con Rally Bar Horror, pero lo que más nos emociona es cómo la construimos. Rally Bar Horror está hecha con un 42% de plástico reciclado post-consumo, lo que la convierte en nuestra barra de video más sostenible hasta el momento. Así que esta unidad de Rally Bar Horror es nuestra última incorporación a nuestra familia de productos Rally Bar. Estará disponible próximamente, estamos proyectando que a finales de este trimestre y comienzos del otro, ya estará en los territorios. Como ven, Rally Bar Horror incluye mucha innovación en un paquete pequeño. Es la última incorporación a nuestro portafolio de barras de videoconferencia, en donde cada una de ellas está diseñada para permitir la mejor experiencia de colaboración en cada uno de los espacios. Además de las barras de video que presentamos, tenemos una notable colección de accesorios que te van a permitir mejorar aún más tus espacios de colaboración, como lo son Sight, que ya lo comentó Mónica, para tener reuniones más equitativas. Tap Scheduler, para localizar de manera mucho más sencilla aquellas salas que están libres y no nos estemos peleando por aquellas salas donde ya hay gente que las está ocupando. Scribe, la manera más fácil para compartir pizarras en una reunión de videocolaboración. Micrófonos, para cubrir espacios aún más amplios con nuestras barras de sonido. Y contamos con una capa de software integral que continuará haciendo que nuestros productos sean más simples de usar, más rápidos de implementar y más fácil de administrar. Colab OS nos permite configurar los dispositivos de acuerdo a la experiencia que buscamos. SYNC nos permite gestionar en la nube tanto nuestros equipos de sala como los personales. Estas plataformas están evolucionando para ofrecer siempre la mejor de las experiencias. Pasemos ahora a nuestro segundo gran tema del día, el trabajo flexible. El año pasado llevamos acá una investigación con más de mil personas que trabajan en casa para comprender mejor su situación. Aprendimos mucho. Aprendimos que los trabajadores híbridos están en gran parte mal equipados, todavía hasta la fecha. Muchos todavía usan herramientas de escritorio heredados que se les proporcionaron antes de la pandemia. O están usando dispositivos comprados cuando se mudaron al trabajo desde casa. El problema es que estos dispositivos no están diseñados para el trabajo remoto. Esto fue lo que encontramos. La gente todavía está luchando. De hecho, más del 80% de los participantes informaron que luchan con problemas de audio y video. Y un gran número lucha con la ergonomía. Sí, con la ergonomía. Algo que nos damos cuenta que implica que estamos trabajando muchas horas de trabajo. Estamos escribiendo en teclado, ocupando los mouses, teniendo reuniones virtuales consecutivas. Y queremos hacer a un punto dado una presentación importante. La buena noticia es que estos problemas son solucionables. Somos el líder del mercado de soluciones para el espacio de trabajo personal. Y tenemos un portafolio integral para abordar todos los desafíos de estos espacios de trabajo. Es posible que ya hayas escuchado que Logitech fabrica mouse y teclados, incluyendo las opciones que tienen certificación Ergo, modelos completos y modelos compactos. Nuestra variedad de mouse y teclados empresariales están diseñados para aumentar la productividad y la comodidad de los trabajadores, desde aquellos con necesidades informáticas más básicas hasta aquellos que requieren una mayor especialización, como por ejemplo los desarrolladores de software o los diseñadores creativos, o incluso usuarios con necesidades más bien económicas. También somos líderes en cámaras web y auriculares. Estos permiten que todos puedan ver y ser vistos y además ser escuchados con claridad en todas sus reuniones. Y un ejemplo de esto es nuestra nueva cámara web, la Brio 305, que lanzamos recientemente. Esta cámara viene con un diseño hermoso y un obturador de privacidad incorporado. Y además, del lado de los auriculares, estoy muy contenta en poder compartir que mi auricular preferido, el SoundBite Wireless, ahora ya cuenta con la certificación para Microsoft Teams. Y por último, nuestro Logitech. Logitech es un producto fantástico. Sigue recibiendo reconocimientos de los líderes de la industria y nuestra estación base, todo en uno, con parlantes y controles para reuniones, fue incluida recientemente en la lista de los 100 mejores inventos del 2022 de la revista Time. Esto no termina aquí, con los dispositivos. Para que resulte más fácil monitorear y administrar para los gerentes de TI, todos estos dispositivos de manera remota, recientemente agregamos los mouse y los teclados a la lista de dispositivos que se pueden administrar desde la plataforma en la nube Logitech SIN. En resumen, durante los últimos ocho años, hemos estado haciendo un recorrido de innovación para crear soluciones empresariales que sean fáciles de usar y de administrar, pero sobre todo que sirvan y sean útiles para todas las personas y que las puedan usar en cualquier tipo de espacio. Somos realmente un único punto para todas las necesidades y los requerimientos del espacio de trabajo personal y del espacio de trabajo en equipo. Como ven, seguimos dando grandes pasos para resolver los desafíos relacionados con las reuniones equitativas y un ejemplo de esto es la recientemente lanzada, la Cámara SAC, que presentamos hoy, que ya está cerca de la llegada al mercado en Latinoamérica y, por otro lado, nuestra Rally Bar Horror, que traerá reuniones equitativas y, sobre todo, de alta calidad a espacios más pequeños y en todas las organizaciones. Bueno, y ahora para cerrar la sesión, vamos a ver si nos quedaron algunas preguntas sin responder en el chat. Si les parece, en equipo, voy a leer las preguntas y se las voy asignando a cada uno de ustedes. ¿Les parece? Sí, tenemos muchas preguntas, Daniela. Tenemos unas cuantas, pero sin responder creo que nos quedaron unas cuatro. Así que vamos a irlas tomando por orden de llegada. Mira, y vamos a arrancar contigo, Darío. La primera pregunta es, ¿cuál es la disponibilidad de los productos en Latinoamérica? Excelente pregunta. Esperamos recibir las primeras unidades de Sight y Rally Bar Cadel a finales de este trimestre. Muy bien, muy bien. Y la segunda pregunta, Guillermo, esta la voy a pasar contigo. ¿Podemos usar Logitech Sight como una cámara stand-alone? Excelente pregunta. Sight no trabaja de manera stand-alone. Sight es una cámara de 315 grados que va a complementar a la Rally Bar y Rally Bar Mini para agregar una visibilidad frontal de los participantes en la mesa. En un siguiente release, vamos a poder incluso poner dos en cascada para cubrir salas más grandes. Perfecto, perfecto. Gracias, Guillermo. Esta otra la quisiera ver contigo también. ¿Puedo usar Rally Bar Hodel con las laptops? Definitivamente. La Rally Bar Hodel, como sus hermanos mayores, puede trabajar en modo autónomo con las aplicaciones que están al día de hoy certificadas y también puede conectarse con cualquier computadora, cualquier laptop, utilizando cualquier aplicación compatible, soportada por el sistema operativo. Perfecto, muy bien. Mónica, ¿te parece si tomamos esta pregunta? ¿Rally Bar Hodel va a reemplazar la Logitech Niro? Creo que esta pregunta la han hecho repetidamente cuando hablamos de la unidad de Rally Bar Hodel y es no. Rally Bar Hodel complementa el portafolio de Logitech cubriendo los espacios de trabajo en equipo y salas de reuniones pequeñas con tecnología de inteligencia artificial. Es importante comprender los objetivos de cada organización, ya sea productividad, colaboración, diseño tecnológico o cultura organizacional. Para cada cliente y su momento habrá una solución de Logitech adecuada y Rally Bar Hodel viene a incrementar esa propuesta de valor que nosotros estamos entregando. Fantástico, gracias, Mónica. Equipo, no tenemos más preguntas por responder. Darío, vuelvo contigo. Bueno, gracias, Adriana. Gracias, Guillermo. Gracias, Mónica. Como les dije a todos los presentes, en el inicio es un verdadero placer que hayan dispuesto de su tiempo para escuchar todas las novedades que teníamos para presentarles en el día de hoy. Este team de Logitech realmente siente verdadera pasión en torno a la innovación y en colaborar junto con ustedes para resolver uno de los mayores desafíos que tenemos en estos tiempos. Es el trabajo híbrido. Gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, equipo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias por ver el video.